Estimados alumnos, sean bienvenidos a esta nueva semana. Estaremos desarrollando la unidad 3, una unidad muy importante e interesante en donde tocaremos la teoría del comportamiento y desarrollo organizacional y enfoques de sistemas. El enfoque del comportamiento en la administración en sí. ¿Cuál es la teoría del comportamiento dentro de la administración? ¿Cuáles son las proporciones o las posiciones sobre la motivación humana? Y estaremos viendo los estilos de administración tanto de la teoría X como de la teoría Y. En esta teoría estaremos viendo el comportamiento en sí de las personas que dirigen las empresas como de la que conforman las empresas. Veremos el relacionamiento dentro de la organización con los directivos y con los empleados. Estaremos viendo cuál es la motivación del empleado o del ser humano para poder ir creciendo dentro de una organización. Y como les dije anteriormente, estaríamos viendo las diferencias entre una teoría y la otra, que es la teoría X y la teoría Y. Espero que esta asignatura o esta unidad aporte para tu crecimiento profesional. No olvides descargar tus materiales y hacer tus consultas en tiempo informe.